Hola de nuevo, según intento grabar este vídeo porque quiero que se entienda y quiero que es mejor lo voy a dividir en dos partes una es como una especie de vlog de mi historia con las uñas acrílicas y otro vídeo será ya metiéndome en detalle las cosas que tenéis que comprar o no si os apetece hacerlo porque así que considero que es más rentable para todo el mundo quien quiere saber mi historia se ve el vídeo de la historia quien quiera meterse en el tema se ve los dos vídeos y así no queda tan largo porque había hecho un vídeo de 25 minutos y no es normal porque no había tanta chicha como, o sea paja como para editar y quede más corto así que lo hacemos más mejor, lo hacemos mejor de esta forma así que empiezo la historia no sé exactamente a qué momento exacto del tiempo se remota pero a finales del año pasado, a principios de este, no sé cómo porque Youtube es así de vasto y maravilloso empecé a ver como tutoriales de cómo se hacían las uñas acrílicas en inglés llegué a... al canal de Suzy bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es escrito Suzy y vi un montón de vídeos en su canal y yo en plan estaba como obsesionada obsesionada no por el hecho de que digas ah, que bonita las uñas, que eso ya es para gustos, sino por el hecho de que me parecía como... muy entretenido lo que es la parte hacerlas, como una manualidad o sea, siempre me parecía súper divertido hacerlas entonces me empecé a enganchar a ver vídeos de cómo se hacían y de canal de Suzy, acababa yendo a otros canales y otros canales que al final acababan siendo canales de gente que ya tenía su propio salón de belleza bueno, de hacer uñas, tenía ya sus propios productos y de claro, lo que estaban haciendo es marketing de sus propios productos así que casi siempre era en plan rollo bienvenidos a mi canal, he sacado un nuevo producto en mi tienda y lo podéis encontrar a partir de ahora y se llama no sé qué bueno, lo mítico así, y luego me di cuenta de ahí a varios meses que hola, hay gente que habla español y también hace lo mismo entonces yo empecé a ver vídeos en español y ya como que era más fácil entender cuál era el proceso para aprender a hacerlas y todo esto se quedaba en un hobby es que yo antes de dormir, en vez de leer porque estaba muy cansada me ponía un par de vídeos de estos de cómo hacer uñas y me entraba el sueño y es más, creo que ahora ya lo he interiorizado es ver vídeos de cómo se hacen las uñas y sobarme ya está dentro de mí y la cuestión fue que buscando marcas y tal, cuánto costaba me había pillado, o sea, pillado, cómo decirlo me había enamorado de un kit de la marca Ender que es bastante económica y alemana de empezar esto, las uñas y arquíricas pero me parecía muy caro a ver, no es que sea muy caro pero es en plan, poner 37 euros de golpe no sé qué, no sé cuánto el caso, vi un kit casi igual con productos de Ender en Ebay y la subasta empezaba en 16 euros y yo dije, vamos a pujar nadie más pujo y me gané un kit de eso, 40 euros prácticamente por 16 cuando me cansaba de estudiar me subí arriba a la guardilla y practicaba con dedos de plástico de prácticas pues las distintas uñas que si cuadradas, que si estileto y esas cosas entonces lo compré un par más de veces a Ender para completar las cosas que quería y ya me he quedado y ya tengo lo que tengo y ya tengo para un montón de tiempo ya para adelante y he gastado menos de 100 euros entonces ahora mismo las llevo que bueno, yo ya voy notando que cada vez que me las hago ya va quedando mejor estas las he hecho ya hace tiempo y tiro un relleno y con el relleno llevo una semanito así y lo que es color lo que veis azul y amarillo es esmalte de uñas normal de Essence bueno, el amarillo es de Conard pero bueno o sea estoy no estoy dejando de lado todo lo que ya tenía es más, lo estoy gastando mi idea es ir gastando todos los colores de esmalte normal que tenga para pasarme a esmaltes de gel porque duran más y quedan mejor en mi opinión y bueno me dan menos problemas entonces pues ah bueno y la gran ventaja es que yo ya tenía una lámpara de gel y top coat de gel que bueno ya son cosas que ya no he tenido que comprarme con cual ya lo tenía y es como mejorar todo lo que tenía de uñas pues lo mejoro y tener las uñas acrílicas yo no las llevo muy largas si os fijáis a mi me ayuda porque tengo las uñas muy débiles y enseguida se me rompen o sea cuando sobresale un poquito el dedo se me rompe este largo que no es mucho como veis este largo con mis uñas naturales es imposible llevar pero con las uñas que me gusta es que son duras me encanta el sonido esto entonces las puedo llevar largas antes las llevaba más largas y cuadradas pero no me gustaba porque me era incómodo ya la semana ya las quitaba o sea así y tío es un locurón ponerte y quitarte acrílicas cada semana porque bueno no noto que me debilite demasiado la uña porque no no las limo mucho pero lo que sí notaba es que soy una bruta limando y me hago daño en la parte de la cutícula o sea la parte de la piel en la cutícula la piel pues soy un poco bruta pero bueno un poco mejorando y cada vez me hago como menos heridas de fricción y voy mejorando esto del mundo este y este es el resumen de la historia y me preguntaréis ¿serás vídeos de cómo te las haces? no lo sé no lo sé porque realmente no creo que sea una experta ni nada pero bueno si os hacéis ilusión ver cómo destrozó mis manos la puedo subir sin gracia y ya está ya está aquí mi historia que no me he dejado nada hasta luego y ya está